En principio muy contentos porque la verdad que la recepción de la idea de capacitar sobre planificación estratégica en la universidad ha tenido una buena recepción por las y los compañeros. Hace 10 días que está abierto nuestro sistema de inscripción para que pudieran los compañeros y las compañeras inscribirse para obviamente hacer esta capacitación. Esta inscripción cierra en el día de hoy y la primer tanda de cursantes de esta capacitación arranca la semana que viene, el día 14. Muy contentos porque la verdad que hasta hace un rato había 110 inscriptos más o menos y nosotros habíamos pensado en la posibilidad de hacer equipos de trabajo de entre 30 y 40 compañeros que asistieran por cada equipo de trabajo. Así que ya en el día de mañana vamos a estar notificando a las áreas para que tomen conocimiento de quiénes son los no docentes que han realizado la inscripción, quiénes estarían en condiciones de empezar la capacitación la semana que viene. Y también vamos a estar informando cuándo se van a estar replicando esta misma capacitación para que los 110, 115 no docentes que se inscribieron la puedan tomar. Todavía tenemos el cuatrimestre por delante, así que los fines de que la capacitación sea ordenada y teniendo en cuenta cuáles fueron los objetivos que se plantearon en este proyecto de capacitación que fueron charlados con Germán Monge, que es en este caso quien va a oficiar de docente en la capacitación y las estrategias que él utiliza para que se dé este curso, necesitamos armar como comisiones de entre 30 y 40 personas. Así que bueno, vamos a estar organizando eso en el día de hoy, mañana, y notificando las áreas. Y muy contentos porque la verdad que tener 110 inscriptos para una capacitación significa que las compañeras y los compañeros se sienten identificados con el centro de capacitación y a su vez que tienen motivación en seguir capacitándose con los trabajadores.